El recital de la Rosario Jazz Band en Sociedad Suiza Admirable recital de la Rosario Jazz Band en Sociedad Suiza La temporada de actividades culturales de la Sociedad Suiza jalonada por exitosas actuaciones de notables intérpretes y otras actividades de interés fue cerrada por la prestigiosa Rosario Jazz Band el domingo 19 del corriente mes ante una sala colmada por el público Esta banda, una agrupación atípica con vientos de caña que logra un sonido característico de agradable color Este octeto de swing se formó en 2001 y presenta un variado repertorio en temas de jazz swing y tradicional de los años 20 y 30 y música de películas y de comedias musicales norteamericanas de grandes referentes del género como Louis Armstrong, Benny Godman y Glenn Miller, entre otros además de tangos que florecían en nuestro país mientras se desarrollaba el jazz en Norteamérica Rubén Ferrero es director, primer clarinete y autor de los arreglos musicales y entre los ocho integrantes de la banda está otra cañadense Tinu Montoya, segundo clarinete y voz También forman parte de la agrupación Juan Oviedo, primer saxo alto Juan Pons, segundo saxo alto Marcelo López, saxo tenor Pablo Vax, guitarra eléctrica Adolfo Acuña, bajo eléctrico y Antonio Audicio, en la batería Ferrero ha sido un destacado director de la banda juvenil municipal Vicente Beltrán, que en los años en que estuvo al frente de la misma brilló en inolvidables recitales en el Teatro Verdi en retrates en la plaza y en una recordable actuación en el Estadio de Rosario Central ante miles de personas en ocasión de realizarse en él un partido de un mundial de fútbol Actualmente la Municipalidad de Carcarañá ha sabido aprovechar su sólida formación municipal siendo docente de su escuela de música clarinetista y autor de los arreglos de la excelente Big Bang Carcarañá que dirige su hijo Alejandro